Estamos de paso hasta este camino Creamos nuestra historia y no es la que vimos Engañados, apaleados y hasta nos hundimos Anclado, ardiendo, agarrados para ocupar nuestro sitio Ya no cambiaremos, así lo dejemos Hasta la muerte, hermano, por ahora estamos vivos Por ahora estamos vivos Así cuentan los vencidos De todo fuimos llamados Bastardos, seguimos vivos A luchar por lo nuestro Del rock aprendimos Cada muesca en mi guitarra Por cada acorde conseguido Ya no cambiaremos, así lo dejemos Hasta la muerte, hermano, por ahora estamos vivos Por ahora estamos vivos Por ahora estamos vivos